¡Suscríbete al canal! Ah, una cosita, que íbamos a esperar a la Rosana, pero nos ha dicho que empecemos, que está con su madre. Que vendrá más tarde. Por eso ya vamos a empezar. Otra cosita, os tenéis que hacer buen traje para septiembre, porque vamos a hacer la fiesta de los 40 años. Sí, pero ahora 45. ¿45? Así que todas bien guapas. Me la vamos a preparar con diosa. Y muchas gracias por venir. Y sobre todo, hay que disfrutar del momento. No hay que dejar nada para mañana. Así que a beber y a comer. No hay que dejar nada.